El eterno de amor es un sesión Que era un momento de poder más Y siquiera el eterno de amor es un sesión Que me quita el sueño es la sella Y siquiera el eterno de amor Y siquiera el sueño es la sella 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 Y siquiera el sueño es la sella